Coto de RNG 2021, la mafia argentina Somos lo que somos, estamos lo que estamos Sabemos de donde venimos y pa donde vamos A nuestra gente la cuidamos y la valoramos A nuestros muertos los queremos, no los olvidamos Los problemas llegan, solo nunca los buscamos Entendimos lo que es la vida y nos acostumbramos Cuando todo sale mal, de loco nos cascamos Cuando las cosas salen bien, prendemos y celebramos En el barrio se vive a full, por eso no le bajo a mi actitud Mientras tenga vida, fuerza y un poquito de salud Voy a seguir en mi mambo, subiendo y sumando Voy a seguir activando hasta dormir en un ataúd Brillando entre la multitud Brillando entre la multitud Brillando entre la multitud Yo estoy bendecido, por eso es que gano Yo sé que lo bueno va a llegar tarde o temprano Por mi querido padre llevo sangre de paisano Y por mi querida banda tengo un estilo bacano Mi lealtad en mi fortaleza vivo como un espartano El hombre que me brinda su lealtad ya es un hermano Si ellos me fallan que lo coman los gusanos Yo no traiciono a quien me da la mano Crecí entre lobos, nunca entre ratas Del menor con mi hermano, el cuero y a pata Respeto y humildad, una educación barata Hay giles que no se rescatan La diferencia de mi llanta a tus zapatillas Las mías fueron bien ganadas pa' que veas que brillan Yo estoy al tanto de lo mío y de cual el astilla Este negro tiene actitud, ningún hombre lo humilla Ustedes saben quiénes son los mejores Con todo RNG, Ringlet Music Touchdown, desde escalera real En el barrio se vive a full Por eso no le bajo a mi actitud Mientras tenga vida, fuerza y un poquito de salud Voy a seguir en mi mambo subiendo y sumando Voy a seguir activando hasta dormir en un ataúd En el barrio se vive a full Por eso no le bajo a mi actitud Mientras tenga vida, fuerza y un poquito de salud Voy a seguir en mi mambo subiendo y sumando Voy a seguir activando hasta dormir en un ataúd Brillando entre la multitud